Mi gente, llegamos a San Juan, la capital de Puerto Rico. San Juan es seguramente la ciudad que no te cansarás de visitar. Tiene tanto que ver y hoy te voy a dar una ruta de las tantas que existen aquí en el viejo San Juan. Bahía Urbana y sus muelles son excelente paseo lineal para caminar tranquilamente y tomar fotos. Directamente nos estacionamos en Covadonga y tomamos rumbo por la calle de Tuán para parar en Zombie Café. Y allí llenar el tanque con un traguito de café riquísimo. Comprar algo para el camino que el día está bien caluroso, pero bueno. Ya en la Plaza Covadonga nos tomamos con un evento cultural. Había un artesano y llegábamos precisamente en el comienzo de la música de nuestra isla. Puedes pasar y obtener sus informaciones de Arroyo si estás planeando gastar más tiempo en Puerto Rico. B álbum, en la Plaza Covadonga, en la Plaza Covadonga, en la Plaza Covadonga, en la Plaza Covadonga. Vesme esperando, conmigo voy caminando. De las seres a los vientos me están hablando. Vesme esperando, conmigo voy caminando. Continuado por la calle de San Francisco y una de las iglesias con las que cuenta San Juan es esta, la parroquia San Francisco de Asís, comenzó a construirse en el 1634 por los franciscanos, sufrió cambios y añadieron la capilla mayor terminando en el 1756 y la calle también lleva el nombre en Honolail. Justo en la plaza de la barandilla nos encontramos con algo muy necesario. Caseta para las turistas. Tienen mapas explicativos, fenomenal de los lugares de estas calles. Todo para turistas, fenomenal. Esta es Plaza de Almas, utilizada para grandes eventos musicales para el público y puedes tener la oportunidad de interactuar con las palomas como Liz Mirola. Justo enfrente de la plaza se encuentra la alcaldía y en el lobby un centro de información que ofrecen tour por toda la ciudad. En esta fuente lograrás ver en ocasiones a la estatua viviente que lleva años exponiendo su arte muy interesante. Subiendo por la calle San José hasta llegar a la famosa calle San Sebastián, llegamos a la plaza San José. En ella está el monumento a Juan Ponce de León. Justo al lado se encuentra la iglesia San José. El municipio de San Juan estuvo ofreciendo lo que fue la celebración de los 500 años de historia de San Juan. En los tours que ofrecían, nos llevaron aquí a la cripta de los gobernadores, que está ubicada debajo de la capilla de Nuestra Señora de Rosario, donde descansaron los restos de los gobernadores del siglo XVI al siglo XVIII. Un clima como el nuestro, es imposible no comerse una piragüera frascante. Inaugurado en 1992, rindiendo homenaje a los 500 años de descubrimiento de Puerto Rico y con 40 pies de altura, fue creado por el escultor Jaime Suárez. Ay, por fin llegamos al morro. Miren qué clima tenemos hoy perfecto para volar chiringa o cometa, como le llamen en tu país. Esta área es ideal para un pasadía familiar. Traer tu sillita y disfrutar del paisaje. Lleguemos de fondo, es el ícono más conocido a la vez de Puerto Rico, el morro. Recibe a todo tipo de barcos cruceros, dándole la bienvenida una vez entren por el puerto. El viejo San Juan fue fundado en 1521. Luego de la fortaleza, el morro comenzó a construirse en el 1539 y terminó en el 1790, diseñada para defender a la isla de los atacantes británicos, holandeses y piratas. ¿Sabías que el morro en el 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? El mismo cuenta con un museo y seis niveles para el disfrute de él mismo. Cuenta con un paisaje hermoso de nuestras costas. Aprovecha y disfruta de todos los pasillos y salas y patios que hay a sus alrededores. No he visitado una garita. ¿Sabías para qué usaron? Los sentinelas se postraban por horas para vigilar posibles ataques de piratas o enemigos de la corona española. Para mantenerse despiertos se gritaban de una garita a otra, ¡SOLDADO ALERTO! Al fondo puede ver el cementerio Santa María Magdalena, donde están enterrados Pedro Alviso Campos, Rafael Hernández, entre otros. Con tu y no se ve la perla. Sabías que en el año 2022, celebrando los 500 años de San Juan, se celebró también los 30 años de aquella gran regata en 1992. Esta vez vinieron a visitarnos pocos barcos. Entre ellos fueron a la Escuela de México, que llegó con música y un pequeño show fenomenal. Y también vino el Uruguay, Colombia y Brasil, entre otros. Esto del cuartel de Vallajá es utilizado para múltiples eventos culturales, show para el público y cuenta con un museo de las Américas en el segundo nivel. También se celebra el famoso Circo Fest, con la participación de artistas boricuas y extranjeros invitados. Todo es un ambiente familiar y de pura diversión. Cada año se celebran las mejores fiestas en Puerto Rico, las Sanse, las fiestas de las calles San Sebastián. Las calles se aglomeran de gente disfrutando de las comparsas, cabezudos, música típica de las Sanse, tarimas con artistas internacionales deleitando al público por la diversión. Esto sigue ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!